Muy buenas noches amigos de La Neta Noticias, yo soy Meme Yamel y ya saben que estamos aquí para decir las netas. Con más de 118 casos confirmados de coronavirus, con una muerte confirmada de coronavirus y con el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, intentando adelantarse a la fase 2 que se estaba previniendo para el 20 de marzo, del 20 de marzo al 20 de abril, incluso hasta el 30 de abril se podría extender esta fase 2 según las estadísticas que marca Hugo López-Gatell, pues tenemos un caos en las ciudades, verdadero caos. Ayer hablábamos de cómo en Acapulco está la ocupación hotelera 95%, la gente le valió un reverendo cacahuate, solo hay un caso de coronavirus confirmado justo en Acapulco. En Puebla tenemos una familia que también le valió cacahuate y se fueron a Bail, Colorado, regresaron con coronavirus. Y tenemos a muchas personas que están siendo un poco imprudentes cuando el gobierno mismo ha estado diciendo desde ayer y hoy, lo repiten, que si no hay que salir de las casas, no lo hagan. Que si no es urgente, que no sea. Que si no es indispensable, pues hay que mantenernos en resguardo. Hemos visto lo que ha pasado en otros países y no se trata de propagar el pánico y no se trata de propagar el caos, se trata de prevenir, cambiar hábitos, ser prudentes ahora que el gobierno nos lo está diciendo con mucho tiempo de anticipación. Pero lamentablemente hay circunstancias que no van a permitir que algunas personas dejen de salir a las calles. El tema laboral, ¿qué va a pasar con aquellas personas que tienen que salir a las calles por su trabajo? ¿Qué va a pasar con las personas que viven al día? ¿Cuál va a ser el impacto económico? Hablamos de más de 800 mil millones de pesos que se pueden perder nada más del 20 de marzo al 20 de abril. 800 mil millones de pesos. En las tiendas, en los supermercados ya no hay cloro, ya empezó a haber desabasto de algunos productos de limpieza en algunos supermercados. Tengo entendido que la cadena de supermercados Walmart está comenzando a restringir o está empezando a cerrar un poco la venta de algunos productos para controlarlos y que se evite el desabasto. Todavía no es una noticia confirmada, pero efectivamente hay cosas que están pasando. Y una de las cosas que también nos preocupa es la educación. Porque, amigos, hemos visto como en los últimos meses, y es más, años, porque esto no es nuevo. En los últimos meses, pues las universidades, los alumnos, se han visto en una polémica. Polémica por sus derechos, polémica por ir a estudiar en un lugar donde puedan ser libres de estudiar, donde las autoridades educativas hagan su parte y donde ellos estudien. Pero lamentablemente, súmenle el paro que tenemos desde diciembre de algunas universidades y algunas prepas. En toda la República, esto ya no es exclusivo de la UNAM. En el Estado de México, en Puebla se ha dado, se han dado en universidades públicas de muchos, de muchos estados. Súmenle el paro que han hecho eventual algunas universidades privadas, en donde colocaban un tendedero de acoso exhibiendo a profesores y exhibiendo a algunos personajes de las instituciones, como fue en la Ibero y en el ITAM. Y ahora, ¿qué va a pasar con la comunidad estudiantil? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes cuando van a tener que regresar a clases hasta el 20, 23 de abril? Y obviamente para eso, pues yo no se los puedo decir porque yo ya no soy universitaria, pero sí tengo acá a mis amigos universitarios. Así que muy buenas noches y bienvenidos, Misabdi, Edwin, Diego, Bruno. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar ahora al revés. Ahora empiezo con Bruno. A ver, ¿cuál es este contexto con el que estamos las universidades? Y ustedes como alumnos están entrando en el tema del coronavirus. Venimos, este contexto que les digo, vienen de unas pausas, protestas. Creo que apenas estaban regresando unos a clases y otra vez se les van a posponer clases. ¿Cuál ha sido en tu experiencia lo que ha pasado y cómo va a afectar esto? A tus calificaciones, a tu carrera, ¿cómo te va a afectar? Si te vas a titular, cuándo te vas a titular, etcétera. Bueno, pues nosotros que venimos de la UAM, ahorita no tenemos suspensión de labores totalmente porque como vamos por trimestres, estamos en la semana 12. Esta semana es la última de clases. Entonces, ya, por ejemplo, ahorita yo estoy esperando calificaciones y la mayoría de los compañeros también. Entonces, yo que sí he tenido que ir esta semana, pues hay poca gente y la verdad es que al parecer todo continúa de manera normal. Simplemente sí hay muchos estudiantes que faltan, obviamente porque entre el coronavirus y que muchos ya salieron de vacaciones desde la semana pasada o antes. Entonces, en la UAM hay poca gente. Por fin hay papel y jabón en los baños, ¿no? Ah, mira, algo positivo. Tenía que llegar el coronavirus para que... Casi siempre hay, casi siempre hay, pero pues habrá más. Y pues las medidas, pues yo creo que están ahí. Simplemente ahorita, pues es momento de resguardarse. Si no hay que ir a la universidad, pues no hay que ir y esperar las calificaciones o lo que haya que esperar, pues de manera, pues en la casa, ¿no? Tratar de no salir. Si es que el gobierno así lo dice, pues hay que hacer caso. Edwin, la semana pasada dejaste un tema sobre la mesa. Sí. Un tema importante sobre la mesa y ¿se pospone? ¿Qué va a pasar con el tema de los acosos y qué va a pasar con todo esto? Ya no los van a investigar, los van a investigar. ¿Qué van a pasar en las universidades en este tiempo? Fíjate que tuve más, tuve acceso a un poco más de información por medio de esta misma persona que es con la que yo hablo. ¿Esa persona es estudiante? Es estudiante, es estudiante. No voy a decir que estudia ni dónde. Me platica que ya hay levantadas tres denuncias por acoso a varios directores. Actualmente hay facultades tomadas que son la Facultad de Ciencias de la Conducta y la Facultad de Humanidades. Pero descubrieron que la universidad, la Autónoma del Estado de México, dedica dinero público a almacenar información que no le compete a la universidad a lo largo de, o sea, de varios alumnos a lo largo de toda su carrera universitaria, más la preparatoria, hasta varios años después de egresados con el objetivo de muchas veces de reprimir a los que ellos puedan considerar digamos sediciosos, paristas. Entonces han tratado de, han votado votaciones, han deprimido estudiantes y bueno, los casos de acoso ahí están. Son de varias, son los directores de varias facultades y ya hasta hay denuncias. ¿Están acusando a los directores? No, 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 no. Los alumnos los que están ya levantando denuncias a los directores. Y evidentemente los directores apelan a que van a denunciar por daño moral, pero eso ya ni siquiera es un delito, entonces no podrían denunciar por la vía penal. Y bueno, yo le explico a la gente, el daño moral sería por la vía civil y tampoco hay mayor cosa que ganar en un juicio por daño moral. Ok. Hasta eso. Acá tenemos un contexto importante y quiero que me ayudes a explicarlo, Sabdi, porque venimos justo a lo que les decía. Hay grupos que se han estado organizando de universitarios y de alumnos de prepas que son adscritas a la UNAM o de otras universidades públicas que están denunciando acoso por parte de los profesores, que han denunciado que los incluso compañeros toman fotos y viene también ahí el tema de una ley olimpia que apenas se aprueba, no se le dio mucho foco a la ley olimpia, pero ahorita tocaremos un poco ese tema. Lo que a mí me preocupa es que las autoridades universitarias aprovechándose de su autonomía, o sea, de su independencia, pues han estado dándole largas a resolver estos temas. Viene el paro, luego parece que regresan, pero se vuelven a ir a paro y ahora con el tema del coronavirus pareciera que les cae como anillo al dedo y no vemos que de verdad esté esta intención por resolver algo de lo que se me hace extremadamente legítimo, la libertad de ir a estudiar sin que te acosen, sin que te amenacen, sin que te maten, sin que el compañerito te tome una foto y la quieras subir a redes sociales, sin que te sientas vulnerable cuando vas a la universidad. Ayúdame a explicar un poquito este contexto. Pues mira, sí, bien comentabas el contexto en el que estamos, las paristas que están organizando, bien organizadas en denunciar ese tipo de cosas, pero cabe resaltar que cuando estuve en los órganos colegiados de mi universidad no estaba explícito el acoso en el reglamento institucional, no está explícito, o sea, no puede ser que hasta estos años donde se están dando movimientos feministas que no tomen acción y que no esté estipulado, es más bien que te acusen a ti como estudiante, que estás acosando a un profesor o que estás levantando falsos a un profesor, que un profesor te esté acosando a ti porque no está como tal en el reglamento, ni en el RIOCA, bueno, en el reglamento orgánico de nuestra universidad. No sé en realidad cuál sería el reglamento, por ejemplo, en la UNAM, sino está en nuestra universidad, que es más joven. ¿Cuántos años tiene más o menos la universidad? 45 años acaba de cumplir. Entonces, en realidad, me preocupa bastante la seguridad de las chicas, de los chicos, y sí, o sea, tendríamos que tener la libertad de asistir a clases, los derechos universitarios deberían de estar explícitos en estos reglamentos, es importante, no puede ser que se vulneren así nuestros derechos como estudiantes. Acá, Diego, échame la mano explicando, porque siempre hay una parte política. Lamentablemente, y ahorita que regresemos, quiero que retomemos directamente contigo, las universidades se han politizado demasiado, y más las universidades públicas. Dependiendo el gobierno que esté en turno, es la administración, y si el rector tiene relaciones con el gobierno, con la política, con algún partido político, prácticamente utilizan a la universidad como si fuera su nicho. Tú, creo que acá lo ejemplificaron perfecto. Es como investigar a estos alumnos que probablemente sean más propensos a rebelarse, a levantarse en contra de las autoridades, los investigan, los persiguen, y entonces, cuando viene este tema de las chicas, viene el tema del feminismo, no pueden ni siquiera denunciar por acoso a sus profesores, porque no están ni siquiera en el reglamento. No hay una parte en la que ellas puedan decir, en base al reglamento, al artículo tal del reglamento tal, viene esta parte, o sea, puedo denunciar o puedo defenderme, pero eso sí, los profesores, bien resguardados por parte de las autoridades, pueden argumentar que les están levantando falsos. ¿Qué tanto es esta intervención de la política en las universidades? ¿Y cómo es que, desde la perspectiva de alumno que está en este discurso politizado, pues cómo ves este tema? Y justo quiero que, regresando, toquemos ese tema. Regresamos directamente contigo. Estamos en La Neta Noticias, y es que este debate apenas empieza. Regresamos. Regresamos. Y, Diego, justo lo que les decía antes, ¿qué tanto han intervenido la política, los partidos políticos en las universidades, como para que el tema del coronavirus lo agarren de pretexto, como para que no resuelvan lo que ataña a los jóvenes, como para que no les hagan caso, y como para utilizar las universidades públicas como un nicho para presionar y para generar nuevos grupitos políticos? Bueno, claro, bien se sabe que en México siempre la política se ha tomado mucho a los jóvenes, más que nada en las universidades públicas, llámese la UNAM, la UAM, para hacer un grupo de choque, de golpeo, hacia un gobierno tal, o hacia un objetivo que quieren alcanzar. Tenemos, sin duda, a rectores, llámese de la UNAM, con afinidades políticas a ciertos partidos, a ciertas causas, económicamente hablando, sin duda. Tenemos que tener claro que la política de México no se puede llevar, no puede, no puede, ¿cómo decirlo?, secuestrar a la juventud de nuestro país. Lo ha hecho durante muchos años. O sea, de que puede, puede. Y que se lo permitamos es otra cuestión más importante. Sin duda tenemos que garantizar la seguridad de los alumnos y de las alumnas, porque sin duda es algo prioritario. No nos podemos quedar en un punto de la vida que decir, voy a dejar de estudiar o voy a dejar la universidad por un acoso, por cuestiones de índole sexual. Tenemos en la UNAM más de mil quejas en los últimos tres años de acoso y 366, pues, sancionados, llámese alumnos, profesores, pero nunca un rector o una autoridad mayor. Y es que justamente por eso se los digo. Ese es mi conflicto. Quisiera que de verdad me ayudaran a puntualizar esta parte. Porque el tema, hemos visto como el coronavirus se ha politizado. Se utilizó incluso, veíamos un tuit de un innombrable como Javier Lozano, diciendo que, pues, qué extrañas estas medidas, ¿no? Criticando las medidas que imponía la Secretaría de Educación Pública, un Esteban Moctezuma, pidiendo esta suspensión de clases del 20 al 20. Luego tenemos al gobierno de México corrigiéndole un poco la plana a Esteban Moctezuma cambiando las fechas, de un 23 de marzo a un 17 de abril. Y luego vemos que, en realidad, ahí se basan bien este decreto y vemos cómo se empiezan a quejar los políticos de esta suspensión de clases. Pero también vemos cómo los mismos políticos son los que han promovido las actividades que están pasando ahí. El caso de la Ibero. En la Ibero habían denunciado a Gabriel Cuadri en ese tendedero y Gabriel Cuadri se hizo el ofendido pidiendo que, por favor, se cumpliera esto, que no iba a hacer una demanda por este daño moral, ¿no? Y luego teníamos en la ITAM que quitan el tendedero del acoso porque quién sabe a qué político fue a ofender el tendedero de la UNAM o a qué personaje académico en la ITAM fueron a ofender con el tendedero. Son más de 500 mil alumnos entre prepas, universidades de diferentes estados, entre Estado de México, Ciudad de México, Puebla, diferentes grupos que están prácticamente luchando contra el tiempo, contra las condiciones de sanidad y contra sus mismas autoridades porque se respeten sus derechos. Por eso vuelvo al punto, que el coronavirus no sea para nosotros un distractor solamente de lo que está pasando. Hay que atenderse, hay que procurarse, hay que prevenir, pero hay cosas que están pasando que muchos políticos están aprovechando para que no se toquen los temas que están pendientes desde antes del coronavirus. Creo que tenías algo que mencionar. Sí, exactamente como mencionas. Hay gente que logra, mediante su discurso, el que no nos realicemos las preguntas correctas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas la politización de las universidades, es claro, y están totalmente capturadas, y hay que decirlo, están totalmente capturadas por partidos de derecha. Varias facultades de la UNAM, Facultad de Economía, de Contaduría y Administración, de Derecho, de Ciencias Políticas, por el PRI y el PAN, hasta la Médula. Desde los jóvenes, porque estos jóvenes piensan que al final de cuentas van a ser cuadros bajos y medios, que al final de cuentas habrán de tener una especie de cargo en el partido, hasta las mismas autoridades, porque son colegas, son amigos, ¿no? Entonces sí se da esta captura política por parte de los partidos a las universidades. La UAM también está, o sea, aunque no se quiera ver, sí está capturada por ciertas personas muy de derecha. O sea, tuvimos el problema con el profesor Edur Velasco, que hizo una huelga de hambre, más de 35 días, una persona de 35 años, y él denunciaba, es que aquí hay una bola de fascistas que sí quisieran verme muerto, ¿no? Entonces, y por el otro, y reitero, esta captura política, los jóvenes piensan que es una especie de salida laboral. Yo creo que tampoco habría que alimentarlos con este tipo de cosas, ¿no? Pensar que porque me van a dar un trabajo, yo me dejo mangonear, y muchas veces los contraponen contra los mismos compañeros, porque a la vez, te decía, hay todo un aparato de espionaje articulado con dinero público por la Autónoma del Estado de México, pero a la vez los otros jóvenes, lo que aspiran, o sea, los que piensan romper el paro, que a final de cuentas lo habrán de lograr porque están apoyados por las mismas autoridades, piensan que van a tener un trabajo ahí por eso, y por eso lo hacen. Acá, a ver, Bruno, tú mencionabas un tema importante, que parecerá broma, parecerá burlita. Ahorita me retomarás con esto. Pero, ¿están utilizando recursos de la universidad? Aparte de ver esta famestra, eso ahí está, ahí existe. Pero están utilizando recursos de la universidad para sustraer datos que no necesitan de los alumnos y tenerlos checaditos. Pero aparte, hay carencias en las universidades. Ahorita con todo el tema del coronavirus se hizo muy viral el de, ah, sí, la UNAM tomando precauciones. Sí, claro, vamos a lavarnos las manos. No hay jabón, no hay papel. Y hace todo el turno de lavarse las manos y hace todo el turno, sin agua, sin jabón, sin papel. Entonces, esas son, y lo tomamos a broma, pero esas son carencias que deberían, que no deberían de existir, porque dirán papel, agua, jabón, son menos a otras grandes carencias que hay en las universidades. Pero están gastando el dinero en investigar estudiantes en vez de asegurarles a ustedes insumos. Fíjate que dentro del presupuesto de que hay dinero, hay dinero. Lo que pasa es que se utiliza mal. Y en lugar de utilizar ese dinero para desarrollar más las capacidades de los estudiantes a través de muchas herramientas que existen, pues muchas veces se utilizan con fines políticos y el manejo del presupuesto siempre ha sido un tema muy complicado. Entonces, bajo este precepto, aparte que se utiliza para robarse el dinero y comprar cosas que no se necesitan, como por ejemplo en la UAM había casos de que compraban cafeteras de 50 mil pesos cuando hay salones que no tienen ni mesas y no tienen sillas. Entonces, el tema del presupuesto es cómo se maneja. Porque hay lanas y hay mucho dinero, pero hay profesores, investigadores que de verdad ganan mucho dinero. Y también, hay que decirlo, el sindicato de la UAM, ahí tiene muchos conflictos y muchos intereses con el manejo del presupuesto. Entonces, si nos vamos a esas, ese dinero, en lugar de comprar cafeteras de 50 mil pesos y utilizarlo para perseguir a los estudiantes y pagarle sobresalarios a profesores que la verdad no es innecesario, pues se debería de utilizar para apoyar más en los recursos de los alumnos. Porque hay veces que el internet ni siquiera funciona. Y el internet es súper necesario. Básico, hoy en día es básico. Es básico y entonces no tenemos siquiera internet decente. O sea, nada más con eso. Por decir carencia, ¿no? Por mencionar carencia. Sí, por la hora de carencia. A veces no hay ni mesas, no hay sillas, las pantallas no sirven. Y eso que la UAM es aceptable en muchas cosas y tiene instalaciones bastante decentes. Pero sí se tiene que decir que el manejo presupuestario, pues, ¿quién lo está haciendo y cómo se hace? ¿Y con qué intereses? Vamos justo ya con los comentarios de cierre y quiero cerrar. Si tienen ustedes dos alguna idea, pues la tomamos hasta el final. Pero a ver, Sabdi, tu comentario de cierre. Me acuerdo cuando recién nos conocíamos que una de las preguntas que te hacíamos en otro programa era ¿te han acosado? Sí. Sí, y no una vez, sino muchísimas veces. Y no nada más a mí, a amigas, a estudiantes dentro de... Y aún así haciendo denuncias dentro de la universidad. Son cuestiones que siguen tapando en la UAM, en otras instituciones, porque son parte de esta élite o de estos grupos de poder dentro de las universidades que tratan de esconder por ciertos fines, ¿sabes? Entonces dicen, ah, no pasa nada. Ah, sí, levantamos la carta, se va a comisión, no te preocupes, sí. Y hasta ahí. No hay una respuesta contundente. Hasta hace poco en la UAM sí corrieron a un profesor y costó demasiado y fueron denuncias que se hicieron constantemente porque estaba hasta en nuestra licenciatura y ese profesor se manejaba con discursos terribles en contra de las mujeres, en contra de los hombres. Horrible, de verdad horrible. Y se levantaron muchísimas cartas. Hay un grupo feminista dentro de mi universidad el cual estuvo apoyando bastante a todas estas denuncias hasta que llegamos igual a los órganos académicos correspondientes para hacer la denuncia tuvo el suficiente apoyo para hacerlo. Pero a mí lo que me llama bastante la atención es qué pasa con las otras universidades donde debería ponerse este hincapié, esta importancia en hacer justicia y aunque pertenezcan al grupo que pertenezcan esos profesores, que se haga justicia porque eso es lo que queremos ahora. Diego, ¿crees que utilicen el tema del coronavirus las instituciones para hacerse guajes? Bueno, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer antes de eso es saber si las instituciones en nuestro país, ya sean privadas o de gobierno, están preparadas para llevar una educación en línea y un conocimiento aceptable para sus alumnos. Claro que estamos teniendo mentiras o fallas en la cuestión. Claro que están haciendo las instituciones, claro que están tomando pretextos, claro que hay mucho que saber o mucho que buscar en ese punto de las cosas. México está en un punto que no puede aceptar estas cuestiones de agarrar una pandemia o una cuestión de una enfermedad para seguir tapando profesores o yéndose por la vertiente entre problemas que se tienen que erradicar. Yo quiero abonar un poco al comentario de mi compañera Joyce y yo creo que así como el Estado nos dice lávate las manos, no te toques la cara, los hombres nos tenemos que hacer responsables de las acciones y los comentarios que hacemos y creo que todos los hombres ejercemos violencia de género y somos bien machos, la verdad, siempre. Entonces lo fundamental está en darnos cuenta y tratarlo. O sea, es bien importante tratar esta violencia de género, el machismo y no solamente, sino tomar una terapia. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a dar terapia con perspectiva de género. Entonces, por ahí, en lugar de que hagan sus manifestaciones y qué bueno y está bien y nosotros no hablamos, nosotros somos los principales responsables como hombres, como género, de lo que les pasa a ellas. Entonces, si no nos atendemos nosotros y si no atendemos nosotros el problema desde... No haciendo comentarios así chistositos, que no nos preguntan, sino realmente haciéndonos cargo de nuestros comentarios, de lo que hacemos, de nuestras acciones y atenderlos. Edomigo, ¿qué cerramos? Bueno, efectivamente, hay muchas cosas que cambiar. Bueno, contestando rápidamente a tu pregunta, yo creo que sí, muchas universidades y muchas autoridades se van a colgar de esta pandemia y de esta nueva... O sea, de que vamos a tener que, a final de cuentas, trabajar a través de vías tecnológicas, como lo mencioné la otra vez, para dejar que el tiempo pase sin recibir mayor sanción. Eso, por un lado, evidentemente sí lo van a hacer. Y como decía mi amigo Bruno, como hombres también tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo nosotros mal, ¿no? Y con base en ello, cambiar. Solo así vamos a poder construir una mejor sociedad para todos. No es de que, ah, es que ahora nosotros... O sea, se los debemos. No es ningún favor dejar de ser un macho. Porque aparte es muy común de la idiosincrasia que impera el hombre violento, ¿no?, con muchas mujeres. Esa es la idea de él, hombre. Hay que empezar a cambiar eso. Y se empieza desde abajo, se empieza poco a poco, pero hacerlo. Y, bueno, también el Estado tendrá que hacer toda una serie de cuestiones para solucionar el problema de feminicidios, sobre todo en los que se dan en el ámbito público. Para el privado hay que hacer otras cosas. Excelente, chicos. Pues dejamos las cosas acá y nosotros nos vemos mañana, el próximo jueves. Pónganme en los comentarios qué tema les gustaría que debatiéramos aquí con los chicos. Entonces déjenme en los comentarios si nos están viendo en redes sociales, en Facebook o en YouTube. ¿Qué les gustaría que platicáramos con los chicos? ¿Qué preguntas les harían ustedes? Déjenmelas ahí. En televisión estamos en el canal 160 de Total Play, en el canal 79 de Easy, en Radio 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. Yo soy Meme Yamel y aquí estamos diciendo las netas a través de Acústica, Televisión y Radio. Adiós. Acústica, Televisión y Radio. Acústica, Televisión y Radio.